hola cómo estás te saluda jenny molina súper agradecida y bendecida en este instante santo desde lima perú hola qué tal muy buenos días muy feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes ustedes con nosotros gracias por este día muchas gracias mi madre y bella preciosa te honro en este día como todos los días gracias 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 a cada uno de ustedes por estar el día de hoy conectados en este desayuno mental gracias gracias padre vida por este instante santo por estos momentos tan divinos ojo los momentos están va a depender mucho de ti esa interpretación hoy nos toca la lección número 25 que bendito estamos como a la mitad aproximadamente de este libro de un curso de milagros para niños o sí y bueno la lección número 25 dice abre los ojos y el corazón como los pétalos de una flor abre los ojos y el corazón para sentir el amor y el poder de dios realmente has mirado a tu alrededor últimamente realmente has escuchado cuidadosamente que ves y que oyes si realmente miras y escuchas oirás la voz de dios llamándote en el sursuro de las hojas o en el paso del ferrocarril o en alegre risa de tus amigos y tu familia él siempre está ahí simplemente fíjate bien y escucha lo puedes oír ahora está diciendo te abro los ojos y el corazón como los pétalos de una flor abro los ojos y el corazón y siento el amor y el poder de dios que bonito que hermoso realmente es esta lección esta lectura esta lección de un curso de milagros para niños nuevamente como en todas las lecciones nos permite sobre todo vivir desde la conciencia del desde el estar aquí y ahora desde la presencia no muchas veces esta mente esta mente chismosa podríamos decirlas así se va se va al pasado se va al futuro pero pocas veces nos centramos en este momento que es todo no que lo tenemos todo aquí ahora y es solamente es en este instante nada más y la mente subconsciente como no entiende que tú cuando tienes un pensamiento si es del pasado del futuro simplemente vive la realidad en ese instante en ese momento entonces qué importante es de verdad de vivir desde ese despertar desde esa conciencia de poder estar aquí lo tenemos todo podemos escuchar podemos ver podemos sentir podemos comer o sea es disfrutar no es ese cambiar ese chip de verdad es bendito mardi bella estoy súper feliz de poder compartir contigo este día y sobre todo esta lección no tan hermosa que es y eso es lo que tú también reflejas mardi esa paz esa tranquilidad esa sabiduría cuando tú compartes esto cuéntanos la lección 25 muchas gracias Jenny hermosa también tú eres todo un amor y bueno aquí todos nos convertimos en en esa energía lo que ahorita nos invita hasta esta lección a tomar esa actitud conscientemente de mirar con los ojos del espíritu y acercarnos a esos momentos de contemplación para ver el amor y el poder de Dios en todo es conscientemente ofrecer un tiempo para ponerte al servicio de tu alma como cómo se siente cómo me siento preguntarme que experimenta en mi interior ver con los ojos del alma todo y escuchar realmente si vemos si realmente escuchamos es porque nos hemos puesto nuestra mirada y nuestros oídos al servicio del espíritu santo escuchamos lo que nos dice y efectivamente vamos a traer vamos a escuchar a través de todo nosotros a como como somos energía somos el bush en emociones energía el movimiento ahora es como dices tú nos vamos a vamos surgiendo va surgiendo la emoción y nosotros aquí con estas me con esta oración nos invita a abrir ese espacio al servicio para para ver todo con amor estamos conscientemente moviendo esa emoción del amor en nuestro interior lo estamos alimentando la estamos cultivando el ver la bondad de ver la inocencia en ver todo eso que Dios nos regala como su visión entonces y mediante esta contemplación de estar generando esta emoción bella se van a abrir muchos espacios hermosos para mejorar nuestras relaciones con todos en la escuela en el trabajo nuestros amiguitos con todos en general y eso ayuda a sostener un estado de armonía de paz tener esa mirada de ternura hacia los demás donde actúas de manera amorosa con calma y con amor hacia todo y eso es lo que nos lleva a esto el darnos cuenta como muchas veces rechazamos lo que está ahí porque queremos verlo de otra manera porque así lo entonces darnos cuenta cuando no estamos viendo con los verdaderos ojos verdaderamente con los ojos con los ojos del amor cuando nos sentimos son como podemos ver que no estamos viendo con él con los ojos del amor porque no nos sentimos en paz no nos sentimos felices no nos sentimos bien entonces nuestro sentir es nuestro es lo que detecta es nuestra alarma para decirnos no estás mirando con los ojos de la verdad no estás mirando a tu hermano o la situación como debe de ser nuestro marcador importante saber cómo estoy viendo cómo estoy escuchando si estoy escuchando verdaderamente entonces estoy sintiendo más calma siento amor no soy soy parte del todo como lo dice cien y nos es una repetición no estén nos repitiendo están diciendo que somos ese amor por eso es que se abre como las como los pétalos de un habla porque es va surgiendo desde desde adentro va surgiendo es una emoción vamos alimentando nuestra vida con esas emociones bonitas bellas que que tenemos ahí que tenemos ahí que hay que darles movimiento así es hay que darle movimiento porque somos energía y esa energía viene de tus pensamientos ojo es tus pensamientos y tú tienes ese libre albedrío de poder sostener ojos sostener y poder controlar también esos pensamientos y sabes algo muy bonito mardi es que no pueden haber dos pensamientos a la vez no un pensamiento amoroso o es un pensamiento de ataque esos pensamientos cuando estamos en ese momento cuando estamos dormidos no entonces qué importante es eso de ser conscientes cada día porque finalmente es para ti es para ti es para mí porque yo soy energía no qué bonito gracias mardi bella y bueno vamos a seguir trabajando con este con estas lecciones yo te invito a ti si eres mamá eres maestra y contigo misma también no no sé ver estrategias para que esta lección durante el día pueda permanecer en tu mente en tus pensamientos y puedas ir practicando porque de hecho nosotros somos full pensamientos y en nuestra vida diaria cada instante vienen las experiencias ya sea en el tráfico ya sea porque tu hijo de repente no se levantó temprano y quieres y quieres un poco como que renegar entonces ahí empiezas a recordar esta lección abre los ojos y el corazón como los pétalos de una flor abre los ojos y el corazón para sentir el amor y el poder de Dios y se te va esa energía muy bien vamos a cerrar mi querida mardi tus palabras de cierre en este bendito día sí gracias jenny y me encanta cuando nos compartes así cosas personales porque estamos aquí para testiguar que todo esto funciona que esa paz que tú sientes y como esta lección que te dice que te está diciendo que te amo desde ese lugar donde está tu padre o la gente que de alguna manera ya no la podemos ver cuando nosotros celebramos la vida hacemos lo que ellos ya no están haciendo aquí ellos se sienten contentos claro ellos ellos y de alguna manera nos pueden ver dirían te amo porque estás disfrutando la vida estás haciendo lo adecuado no estás sufriendo y estás despreciando los momentos bellos de la felicidad y es esto no es de cada vez cada vez que sientes un susurro una risa alegre de tus amigos de tu familia estás escuchando a Dios estás escuchando la voz estás realmente mirando y escuchando desde desde tu corazón desde el sentir el amor y eso es maravilloso es una práctica pero llegas a eso y es como dices esto es una paz que no se puede que no se puede describir pero que sí se puede sentir y este curso es para sentir es aquí en estos en estas lecciones que te invitan a sentir a sentir a verte en la contemplar naturaleza para que veas verte en los animales te presento es una sensación también y ya cuando dices ay ese pajarito soy yo o ese hormiguita soy yo o que das esa sonrisa y que te conviertes en él en el hacer no no eres nada más la paz ni el amor sino eres el que hace y el que genera la paz a tu alrededor el que da amor el que lo demuestra el que lo que lo practican es más un verbo bueno pues muchas gracias y gracias por tu testimonio hermoso y llena hermosa bella gracias muchas gracias muchas gracias marty gracias mamitas papitos padres de familia profesores maestros de verdad gracias gracias por ser diferente de verdad ser diferente no desde el ego si sino ir más allá de eso de lo que nos han contado no verdad somos tal como dios nos creó somos seres impecables somos seres perfectos y venimos a vivir a este plano terrenal a vivir experiencias nada más nada más son experiencias es que el día de hoy yo te invito a que vivas intensamente y si puedes repartir el día de hoy abrazos decir te amo gracias y sobre todo esa esa energía de gratitud verdad que te va vas a ver cómo te vas a sentir en la noche vas a sentir como que hoy quiero más quiero más muchas gracias por estar aquí recuerda el día de mañana nos toca la elección número 26 y dice estás en la mente de dios por lo tanto piensa sus pensamientos nos vemos entonces el día de mañana muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella bella muchas gracias bendiciones gracias gracias marty bella te amo suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo